¡Feliz, feliz y compartiendo con toda la juventud este bello momento abrazándolos y abrazando las ideas que tienen también, sus sueños la verdad que nunca debemos de dejar de pensar en crecer como personas y en perseguir y hacer lo que Dios nos mandó a hacer en todas las ramas que cada quien coja o el talento que cada quien tenga, yo estoy feliz, nunca abandoné lo que amo hacer yo creo que es un mensaje para la juventud que nos ve que no abandone lo que aman hacer y que sea algo bonito algo hermoso que les traiga en el futuro estas satisfacciones como la que yo tengo esta noche no, feliz, feliz imagínate emocionado feliz, agradecido no, este que te puedo decir muy emocionado si pudieras tomar de tu historia maravillosa y exitosa algo y pudieras cambiarlo gracias Feliz, porque además antes no era así, antes o eras español o eras mexicano o eras colombiano o eras peruano y ahora hay una fusión general, hay una apertura, hay ganas de conocer, de mezclarse y eso me parece muy enriquecedor, o sea que cantada de que esté ocurriendo. Es muy genial y necesitamos nuestro espacio durante un tiempo y estoy feliz que ahora se separa en una manera que se pueda escuchar nuestros propios. Pero al mismo tiempo, estamos juntando a ver, porque mira que Barban, está nominado en el anglo, así que no sé, pero no sé, es realmente cool, estoy feliz y estoy feliz y estoy feliz y estoy agradecido por eso. ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? Y a un amigo y a un amigo, es extra especial. Nos han vuelto muy honrado, estoy muy honrado por estar incluido en una ceremonia como esta, porque hemos tenido el placer de compartir una tour juntos, hemos tenido el placer de compartir la escena, compartir una canción, y hoy, hemos visto algunos de los otros amigos que estén presentando, y hemos visto las grazas, y es un día muy épico. Buenas noches. Y es una sensación tan hermosa porque sé que lo están rompiendo, hay muchas mujeres especialmente que están rompiendo ahorita la industria musical y me da mucha esperanza, me llena de felicidad verlas haciendo un gran impacto, una gran diferencia en nuestra industria y pues espero poder, siempre estoy tomando notas de ellas y de los que lo están viendo. Ha sido increíble. Gracias. 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 Gracias.